Son las 5 de la mañana del 16 de septiembre, un soldado de la 35 zona militar realiza el toque de levante. Las mujeres que participan en este desfile militar se levantan de sus dormitorios, se visten, peinan y tienden sus camas. Toda esta actividad se tiene que realizar en 20 minutos. Las 5 de la mañana con 20 minutos, un mando las forma y salen al comedor. Ahí de manera conjunta, hombres y mujeres ingresan para tomar sus alimentos, 20 minutos para terminar. El desayuno, jugo, café, pan, fruta y huevo en salsa de chile rojo. ¡Firmes! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! Las integrantes del Ejército Mexicano externaron su gran amor de pertenecer y servir a las Fuerzas Armadas. Siento mucho orgullo de pertenecer al Ejército, más que hoy celebramos el 204 aniversario, ya que es muy importante para nosotros. Pues la verdad me siento muy orgullosa, primero de pertenecer a este gran Ejército, y porque de niña siempre anhelé ser parte de esta organización, porque es una labor muy noble la que hacen con la sociedad, y la verdad estoy muy orgullosa de portar este uniforme, que sé que muchos quisieran estar en nuestro lugar, y el Ejército nos da la oportunidad de estar aquí, en estas filas, y ahora principalmente estoy muy emocionada de celebrar este aniversario más, el 204 de la Independencia, y pues muy contenta la verdad de estar aquí. Bueno, principalmente un orgullo muy grande, participar en el desfile también representa, pues es una aspiración, es una sensación de emoción, es una emoción muy grande, la verdad, estamos aquí preparándonos para desempeñar el mejor papel. Enseguida el contingente se trasladó al campo militar número 35A, donde se formaron para el pase de lista, y la revista a las 6 de la mañana con 50 minutos. Los vehículos militares se trasladaron a la avenida Insurgentes desde la una de la mañana. Finalmente a las 7 de la mañana el personal de banderas, enfermeras, agrupamiento de los batallones, personal de la Fuerza Aérea, agrupamientos de morteros, binomios, canófilos, y batallones abordaron camiones tipo DINA, que los trasladó a la avenida Insurgentes, quienes encabezarán el desfile a las 10 de la mañana de este martes, conmemorando los 204 aniversario de la Independencia de México. José Luis López, Noticieros Televisa.